Una muy lamentable noticia en la que México tiene que intervenir. No tiene, ya está interviniendo. En los Estados Unidos por lo que acaba de suceder, señoras y señores, en la misma milicia de los Estados Unidos, esa con la que amenazaban invadir a nuestro país, acaba de suceder un terrible hecho. Un terrible hecho, el cual ya se tenía antecedentes, ya se había denunciado y aún así no movieron ni un solo dedo para tratar de hacer algo al respecto. Feminicidio, esa sería la palabra perfecta para describir lo que acaba de ocurrir, señoras y señores. Y es que, señoras y señores, déjeme platicarle que Estados Unidos y México ya están investigando el lamentable fallecimiento de una Méxicoamericana llamada Ana Fernanda Basaldúa. Ella es originaria de Michoacán, su madre desconsolada, llorando, está pidiendo apoyo y en tal resignación está solicitando una visa humanitaria para al menos recoger el cuerpo de su hija. Lo que le estoy diciendo no es mentira. ¿Qué pasó aquí? Se habla de acoso, señoras y señores. Acoso por parte de su superior. La joven era acosada por su superior durante muchísimo tiempo. Todo esto ocurrió una vez más. Ojo que esta no es la primera vez que sucede en Fort Hood. Es una de las tantas veces que ha ocurrido ahí. Y ya se había denunciado. Y aún con señalamientos y denuncias, no quisieron hacer nada. No hicieron nada. Y ahora, señoras y señores, la madre de la soldado latina, que fue hallada muerta en Fort Hood, dice que ella confesó que la acusaban. Vamos a escuchar declaraciones que dio al medio de comunicación Milenio. Damos el crédito. Esto fue parte de lo que comentó. En California para poder estar en el funeral de mi hija. Ella y yo estábamos planeando poder estar en Estados Unidos por el cuerpo de su hija. Y yo lo que quiero es ya estar en California para poder estar en el funeral de mi hija. Ella y yo estábamos planeando su viaje aquí a México. De hecho, ella llevaba acá, va aquí entre el 12 y 13 de marzo. Y hoy estaríamos saliendo para papel. Mi hija es una niña valiente. Mi hija es una mujer capaz, audaz, tenaz. Es una niña empática. Es una niña responsable. Bueno, eso son palabras duras, son palabras difíciles. El dolor de una madre es muy fuerte, señores y señores. Pero son palabras que tienen que transmitirse. Y así como ella lo quiso dar a conocer dentro de los medios de comunicación, nosotros tratamos de replicarlo porque esto no debe de quedar impune. Los investigadores de la base militar actualmente de ahí de Fort Hood en Texas anunciaron que no se sospecha, ojo, fueron palabras de ellos, de ningún juego sucio. Fueron sus palabras con respecto a lo ocurrido con Ana Fernanda que esto tiene desde el 13 de marzo. Desde el 13 de marzo. Señoras y señores, ella llegaba, ya llevaba en servicio. Durante 15 meses, era ingeniera de combate en el servicio de la división durante los últimos 15 meses. Durante este tiempo, había sido víctima de acoso por parte de su superior y no quisieron hacer absolutamente nada. El gobierno de México, como le comentaba en el inicio, informó sobre el fallecimiento y la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Consulado General de México en Austin, sigue dando atención puntual al caso de Fernanda, originaria de Michoacán y naturalizada estadounidense, quien falleció en la base militar. Y bueno, a nombre de la familia, se ha solicitado a las autoridades de la base la investigación exhaustiva y transparente sobre los hechos que ocasionaron el fallecimiento de Fernanda. Y se consigue, se castigue, perdón, a las personas que estén involucradas. Así, estén negando allá en los Estados Unidos que no hubo, como ellos lo dicen, ningún juego sucio. Michoacán, el gobierno de Michoacán, el gobierno de Alejandro, Alejandro, perdón, Alfredo Ramírez Bedoya, ya condenó lo ocurrido y también está haciendo lo suyo y está pidiendo a los mismos Estados Unidos esclarecer lo ocurrido con la soldado Ana Balsadúa. Está exigiéndolo a través de, bueno, hizo un llamado a través de su gobierno, al gobierno de los Estados Unidos para esclarecer las causas del fallecimiento y que sobre todo, si en caso de que llegara a ser un crimen que al parecer es lo que indica, pues llegue a ser castigado. ¿Qué tibios se ven en Estados Unidos con este caso, eh? ¿Qué tibios se ven en este caso? ¿Pero se acuerda hace una semana? ¿Se acuerda hace una semana con el caso del tema de los cuatro estadounidenses que también, lamentablemente, hay que decirlo, dos de ellos fallecieron ahí en Matamoros? ¿Se acuerda cómo se pusieron? ¿Se acuerda cómo comenzaron los, este, los republicanos de empezar a lanzar amenazas hacia, hacia el pueblo mexicano? No los vemos con la misma fuerza en este momento. Por lo pronto, señoras y señores, México va a tratar de intervenir en el caso, les guste o no. El presidente incluso ya desde la semana pasada andaba diciendo que estaba planeando hacer una campaña en los Estados Unidos. Esto les molestó muchísimo. Ah, pero cuando ellos quieren hacer algo acá, ahí sí todo se vale, ¿no? Hay mexicanos, muchísimos mexicanos defendiendo a nuestros mismos compatriotas y sobre todo defendiendo, como por ejemplo aquí, las decisiones del presidente López Obrador. Gente, ahorita se hizo corrupta, pero me cae que si los dan cuenta que si los, si los dicen que vayas a la pinche guerrilla, mira, ahí todo el camarada, una cuatro, a té, amigo, mira, mira, eh, Durango, Michoacán, Chapas, amigo, puro 4T, si los mandan llamar a la pinche revolución, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ir a aventarle putas. Bueno, ahí parte de lo comentado por algunos, algunos mexicanos sobre este tema tan controversial que se ha vuelto la, pues el intervencionismo tanto de un país como de otros. Opinión es muy importante, yo la leo en los comentarios, hasta aquí voy a dejar el video, recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, cuando se suscribe y cuando le aprieta la campanita. Yo me despido, mi nombre es Víctor Rialpando, esto fue México es Noticia, nos vemos en el siguiente video. Chau.